Caricias en tus heridas Hoy decidí darme un paseo, sin rumbo fijo me fui Tomé el primer camino que encontré, de pronto llegué hasta ti Y no fue que yo te viera, tú estabas lejos, muy lejos Pero sentí tu presencia, te vi como en un espejo Qué bonito es un camino, si lo recorres con ella Aunque no estuviera el camino, todo lo dicta el destino Comencé a hablar contigo, qué suerte, me respondías Hablábamos de las cosas que suceden cada día Y me sentí acompañado, hasta te olía fácilmente Parecía que estabas allí, hasta que te fuiste de repente Qué bonito es un camino, si lo recorres con ella Aunque no estuviera el camino, todo lo dicta el destino Suerte de imaginación Que nos acompaña en la vida Recibes la sensación De caricias en tus heridas De caricias en tus heridas